¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y estamos aquí en el vlog, en un vlog cortito. Quizás ahora andamos en el parque con Omarcito y se me ha escapado, pero aquí andamos en el parque y Omarcito, mirenlo como, y aquí voy yo corriendo detrás de él. ¡Sí! ¡Calla! Omarcito, calmado. Mirenlo, mirenlo, esto es un loquillo. ¡Morcito! ¡Vamos corriendo! ¡Morcito! Ahí está el grito, hay que ir donde sea. Bueno, aquí andamos en el parque, un pequeño parque. Este está, no sé, a unas cuantas calles de la casa. Hay varios parques alrededor. Hay muchos parques aquí alrededor, aquí vienen los niños, traen sus perritos, de pasar un rato. Aprovechando que hoy es el día, la verdad, está, no está tan frío. Y aquí, pues el campo, ya que ya solo ponen las metas o las porterías o como le llamen para jugar. Pero aquí están, por allá ande Vita, allá en el fondo, con Samantha. Y nos hemos venido un rato, por acá. Dando la vueltecita, brothers. Dando la vueltecita, como Omarcito. Pero aquí, tranquilo. Gracias, brothers, por estar apoyando los gameplays de aulas que estoy subiendo. Ese jueguito de terror. Gracias de verdad el apoyo. Voy a estar subiendo más gameplay. Ojalá les guste y los vayan apoyando. Sí, para que haya más actividad en el canal, también con los vlogs que voy a estar subiendo de repente. Así para que ustedes estén ahí, tranquilos, al pendiente del canal. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, aquí andamos. Una tardecita de sábado. Como Morcito. Hi. Hi, Morcito. Mírenlo, mírenlo. Le dan cuerda, le dan cuerda. Morcito. Morcito. Pero bueno, me voy quedando aquí. A ratito seguimos grabando. Y ando grabando desde mi teléfono. Se me olvidó mi cámara. De gracia, está a andar jalando Morcito y todas sus cosas. Pero bueno, brothers, me voy despidiendo ahorita. Grabamos al ratito. Bye. ¿Qué onda, brothers? Seguimos aquí con Morcito. Que no le gusta. Que no le gusta. Pero aquí está. Mírenlo, mírenlo. Seguimos aquí en el parque. Pero que este Morcito no le gusta para nada. Ahí está Evita. Saludos. Ahí está Evita. Que andamos con Morcito. Miren lo que compramos. ¿Cómo se llaman estos? Como chicharritas. No sé cómo se llamarán. A mí no me gusta, pero a Eva sí le gusta comérsela. Creo que le ponen chile, ¿verdad? Les ponen chile y cosas así. Las chicharras. Que andan vendiendo raspados o minutas, como le conocemos en El Salvador, los raspados. Andan por ahí. Me queda toda la gente bien tranquila. Ya se está poniendo frío nuevamente. Estaba bien, pero no. Pero miren, Morcito. No le gusta, le da miedo. Su primera vez. Y aquí andamos, brothers. Tranquilos, tranquilos. Vamos a ver si seguimos llegando. Por allá también anda Samantha. Por allá. Sí, allá arriba anda. Muy bien. Me voy quedando hasta aquí. A ver si otro ratito nos vamos. Porque ya hace hambre. Ya hace hambre. Ya hace hambre. Pero bien. Aquí andamos. Aquí está, Morcito. Bueno, nos vamos a seguir llegando un ratito. A ver qué onda. Cuántos nos quedamos más por acá. Así que nos vemos al rato. Bye. ¿Qué onda, brothers? Aquí estamos. Ya salimos del parque. Y hoy estamos en Tokio. Y usted iba a un restaurante que también está por acá cerca. Que es el favorito de Samantha, de Vita. De Omarcito no, porque no hay papitas fritas. Pero aquí estamos. Bueno, lo bonito o lo curioso del restaurante. Nada que lo explique, Eva. ¿Qué es, Eva? Evita. ¿Qué es la cocina? ¿Está aquí? Ok, la cocina está aquí. Entonces, hacen como un volcáncito. Preparan la comida aquí enfrente de uno. La carnita, camarones. Y hacen como con la cebolla, unos volcáncitos de fuego. Y bueno, eso es lo que llama la atención del restaurante. Y que la comida, la verdad, no es tan mala. Pues, aquí estamos tranquilos, esperando a ver qué onda. Miren los pantalones de Evita. Son rojos. Y aquí vienen las ensaladas. No le gusta la ensalada a Samantha. Qué bárbara. Ay, papá. Y viene el que está tomando Evita. Piña. Piña colada. Pero bueno, cuando venga la comida y que se venga el show, voy a seguir grabando. Así que nos vemos al ratito. Bueno, hermanos, ya empezaron a hacer la comidita. Empieza el preparado de la comidita. There was a beautiful island. Until one day, an earthquake found a fire Ashes came from the sky Fire came from the clouds Smoke filled air And the island is packed by a giant, wait for it Wait for the giant, butterfly Bueno brothers, this is the show that you have here with the preparation of the food With all the vegetables And it's good, it's good, it's good, it's good, it's good, it's good, it's good With the rice and everything Very good, brothers But well, we'll start with everything, we'll be recording for a while We'll see you in a moment, bye Bye Bueno brothers, we've arrived at the house We're here, we're here, we're here, we're here We're here, we're here Hey, look at the things that he uses Heavy to do exercise The weights that he has He has 10 and 5 These are things that he uses But for exercise Y por ahí anda, por ahí anda Ya llegamos a la casa, brothers Andamos por aquí tranquilos ¿Me hablaste? Sí ¿Qué fue? Bye Bye, bye Estamos acabando el vlog Ya llegamos a la casa Ahorita lo que me va a tocar hacer Ay, ay, ay Lo que me va a tocar hacer Para terminar el día Creo que voy a hacer un poco de limpieza En la oficina que todas las semanas Ay, no, hay un solo tiradero, brothers Hay un solo tiradero Ni quiero que lo vean Ay, chingues, o míran Tengo un solo desmadre Después vamos a hacer Tengo que arreglar esto de la cámara Limpiar, está súper polvoso Súper polvoso Está muy, muy, muy polvoso Dejé la ventana abierta Y estuvo haciendo viento ese día Y mucho polvo Así que ahorita Me voy a poner a ordenarme la oficina A limpiar A dejar perfecto Así que Bueno, brothers Yo me voy despidiendo de este vlog Gracias por haber visto el vlog Dejar su like Poner en favoritos Compartir y todo el rollo Gracias, brother Por estar apoyando a los gameplays Que se están subiendo en el canal también De todo un poco Para tener variedad Y no se aburran Así que Bueno Dimos una media vuelta aquí por la casa Así que bueno, brothers Yo me voy despidiendo Y nos vemos en el siguiente vlog Se me cuidan Se lo lavan Y nos vemos en la próxima Bye Ay, verdad Sí, quería verlo de nuevo Yo sé Uy, pechugón No, ya ven así, brothers Bueno, me voy despidiendo Y aquí me voy a poner Bye, brothers Bye, bye Muchas gracias por andar por aquí Bye, 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 bye Subtitulado por Jnkoil Gracias.